¿Cómo andan? ¡Ah! Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo muy contento de estar en este aniversario tan lindo en esta fiesta, en este locrazo del 25 de mayo anticipado. Quiero agradecer a Matilde Maciel. Un fuerte aplauso para Matilde. A ver el aplauso para Matilde. Gracias, muchísimas gracias por ese aplauso para nuestra gran amiga Matilde que la acompañamos siempre en todos los eventos que hace. Bueno, algunos ya me conocen, algunos no. A la gente de Ciudad Uno, con mucho cariño. Almirante Bronis Urgente, a Raúl, a Gabriela, a todos los chicos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño tributo y se lo voy a dejar con mucho cariño para mi gran amiga Matilde. Vamos a hacer un temita de sangre. Vamos a hacer un temita de sangre. Ponte ese palpitar Que tiene tu miedo Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo En esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular Existe entre los dos Tantando singular Tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que envuelve al corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Los labios me abrí De robo para que creas así Parecente un dolor Por eso sin hablar Y yo estoy De robo para que creas así De robo para que creas así Y yo estoy De robo para que creas así Al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Vamos un ratito ¿Tienes ganas de bailar? ¿Sí? ¿Tienes ganas de bailar? ¿Sí o no? Me parece que tienen sueño Ustedes ¿Qué hace? Pero no es por meterle No es por meterle Allá las chicas Saben cómo bailaban Cuando fuimos recién Arriba del locro bailaban Así que estaban bailando Arriba del locro No saben cómo estaban Bueno Ustedes son lo mejor Son lo mejor que he visto Chicas A ver el grito De las chicas solteras A ver ¿Dónde está el grito? A ver el grito De las chicas Solteras Vírgenes Ah, sí, sí Dejate Esta, verá Esta es terrible Estas son terribles Verá Tantos años Siempre siguen igual Bueno Vamos a bailar un ratito Desmantemos un poquito De ritmo Mi amigo ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver las palmas 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 A ver cómo bailamos ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Palmas 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 Se partió, me manchó, yo sé por qué Dice, pero ay, como me duele Ay, como canta, pero ay, como me duele Eso va Como me duele, me va a tomar A varios, me llevas en mi corazón Si a ti, me gustaste, felicidad Tal vez, al que jamás te bajas A los, a los, a los, a los, a los Estás tú, y se partió, me manchó, yo sé por qué Dice, pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Y palmas, 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 palmas ¡Eso es lito de las niñas! Amor, si un momento queda ya muy poco El cielo que distece sin oír deseos Su cara, una noche, haya cosa de a todos Y no interesa ya los sentimientos Como los unicornios ¡Vamos, Capito! Amar, estar espiertos Amar y ser amado Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro ¡Ey! No debe morir jamás ¡Eso! Amar, no se lo mandó Amar, no lo espero Que hay ya muy poco Pero en uniquas sin edificar corazones ¡Eso es lo que te pasa ya en el tiempo! ¡Eso lo importante es la RJE! Esa no es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como los unicornios, paz es amar, es cierto, amar y ser amado, no es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Eh! 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 ¡Eh!